Ya lo tenemos todos A ver, dale play, dale play A ver, si ya, todo bien, ¿no? La imagen que me ponen es una cabra Porque te digo que es lo que soy La única base es donde no hay beat mío Yo soy una cabra, aunque me cojo como el borrego Que me cogí el día de hoy En el hotel me lo llevaron para que partirebara Con el tranco, nadie se compara Me ponen cabra, niño Porque este siempre vive a la sombra de asesino La sombra de asesino, pero no eres el peor Cada vez que estoy rapeando, papi Yo soy el mejor, yo soy el campeón Tú eres un segundón Y como no eres campeón, te sacan el corazón Te asesino, vengo del infierno Papito, yo vengo del averno No me van a matar tu rima de cuaderno Tú si eres la cabra, pero solo por los cuernos Por los cuernos de chivo Con los que disparo y no te dejo vivo Mira como yo te impacto Mira a los doctores Te recomiendo el doctor de Michael Jackson Pinche, negro, fuerte, estúpido No me acordaba de eso No tienes el don, te saco el corazón Soy un alguien haciéndote una abducción Una fusión, loco, ese no es mi rol Si rapeando y rimando, papi Yo me siento colpa Rapeando voy a fall En tu panteón me orino Como Michael Jackson Para atrás del son Directo como persona Y a tema que lo dejo en coma El Johnny ahorita que me la coma Porque en tu patión juego con Maradona Al chile, al chile Manos al aire Es obvio que lo aniquil Al chile, al chile Porque no te dan una cruz Me dan una cruz por estética Y yo dejo en alta Me han dado réplica Ah, mi rima son más que épicas Hoy en día con poesilla Te sigo rapeando Y tú épicas Poesilla 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 Lo que sí me acuerdo Que pensé ahí machín Fue como de verga La gente Como que ya está cansada Eso sí O sea, sí me acuerdo De verga Tengo que decir algo Tengo que decir algo Desde el fondo de mi corazón Soy gay Específicamente en el Caribe Y en esta zona En la que estamos haciendo Nosotros la FMS El público es diferente El público es como más nuevo Porque han habido menos eventos Entonces hay veces Que yo siento Que gritan Cosas random Yo siento que eso fue Lo que tú sentiste ahí O sea, que tú sentiste Que la gente estaba cansada Pero en verdad no estaba cansada Porque te gritaron El resto de la batalla Ah, claro, güey Te gritaron Fueron los coñazos racistas Claro, güey No, justo, justo, güey O sea, yo lo dije En la entrevista, güey Dije como de Verga, se siento Que no O sea, que no Que no podemos llevar Este hilo de la batalla Y hacer una buena batalla Pues, o sea Este Y sí, justo O sea, siento que Cuando el público es nuevo Las cosas que más se gritan Son como los insultos Como más Directos Más directos, güey Sacas como de Ah, pinche gordo Ah, sacas como de Ah, pinche orejón Ah, pinche chileno, güey Sacas Ojalá, lo verga Cualquier defecto que tengamos No No, pero O sea, bien, güey O sea O sea, que ser chileno está bien Que no es un defecto Vaya, lo especificaste Tengo amigos chilenos y todo Sí, güey No, de hecho Me mejor amigo chileno, güey Este Vamos a seguir viendo Sigamos, a ver Ahí viene Aquí ya empieza lo fuerte, ¿no? Si de por sí ya diste una entrada Uy Oh, güey O sea, yo te lo he dicho siempre Y de hecho no lo fluí Ah, claro Yo pensé en eso, güey Sí, o sea, yo Yo El O sea, siento que en Bills doble tempo Puedo hacer mamadas Que quedan como Que quedan como muy carismáticas, güey Y siento que en Dill no he aprendido, güey Entonces este igual lo fluí como doble tempo La verga Me valió verga O como incluso Sacando pedos bien lentos Ajá Pero sí siento que, por ejemplo Cuando empezó ese pedo Dije, no mames Me va a matar Ya Y la verdad sí lo hizo muy bien Pero creo que supe contraprestarlo Con insultos Sí, sí, sí La entrada No sé si se escuchó igual A ver, vamos a ver cómo se escucha La entrada es un estado de verga Pero no me acuerdo si sigo o si no Ah, tiene un parala, ¿no? Pero ahí fue el DJ O fue esto O quién fue Sí, fue el DJ Fue el DJ Fue el DJ Yo sé Yo sé de DJ Fue el DJ, mi amor Que está pasando mi pana Oye, tira el seco Yo soy el gueto Y tengo el respeto Yo soy su mayor enemigo Porque sus mayores castigos Se lo han dado Guatemala Guatemalteco Oh ¿Te recuerdas? Puerquita No te me hagas la santita Ni tires agua bendita Él empezó, güey Porque si un guatemalteco te hizo santita Un guatemalteco te lo dio Y uno de guate te lo quita Hijo de puta Ahora me llamas tanto Ven para acá Ven a besar mi manto Rapeando a mi hermano Yo tengo foco Y un encanto La gente está gritando Mira cómo levanto yo Último Porque yo ni ya perdió Sigo representando Porque yo ni ya perdió Sigo poquín cantando Porque yo ni ya perdió Sigo haciendo mierda Porque yo ni ya perdió Todo bien con eso, eh A tu puta casa, güey Porque yo ni ya perdió La maldita paciencia Y hoy mientras ya llegó Bacaron a mismo Delia sube en este perdedor O sea que fuimos de Guatemala Agua de peor y colón Es espectacular, espectacular intro Muy bien Porque me hacen los gatos Fui chenero de mierda Yo no te necesito Me hablas de ritmo, Delia Cuando tomas el micro Te orgulleces De un puto minuto escrito No, pensaría que cayó Porque me trabo Y porque soy un fiasco Porque mirar a un negro A la cara Siempre me ha dado asco Yo soy una amenaza Si te digo Pásame el color piel ¿Cuál color me pasa? ¿Cuál color es? ¿Me vas a pasar esta? Pues yo te paso Mi puto flow Que se manifiesta Porque te estás viendo Si tú no tienes los textos Le ganó el Travis Scott De bajo presupuesto Porque tiene las trenzas Se viene la mejor rima Yo dime mientras Nora piensa No mames Porque tus rimas son tan malas Qué bonitos blackouts Hacen en Guatemala ¿Qué pasa, güey? No No Lo que más me gustó de eso Fue la mímica O sea, la rima esa del blackout Fue la mímica de la mano, güey Es que siento que esas mamaditas Como que sí O sea, cuando apoyas el cuerpo En tu rima Sí, por supuesto Siento que le da mucho hype, güey Y la gente está tripeado, güey De hecho, vi un par de comentarios De Ah, este dato se traba a propósito Podría ser Es que a partir de ahí Empezó tu prime, ¿sabes? Sí, es que Yo no sé por qué, güey Tienes que tocar a fondo Para llegar hasta arriba Sí, yo no sé por qué O sea, siento que porque Ya tenía rato que no batallaba Pero me Sentí que me trabía más de lo normal Ok O sea, y está yo paro Porque no me costaba hilar ideas Pero En la cuestión como Como de la máquina De hecho, yo le dije al Yarsi Me hizo bullying todo el día, güey Porque le dije, güey Mi lengua no me obedecía, güey Y el vato Anoto, decía tu lengua, mano ¿Qué hizo tu lengua, mano? Pero machín, o sea Nunca me había pasado eso Y yo creo que voy a Tratar de hacer esas pendejadas Que hace el El éxodo El éxodo se pone un lápiz en la boca Antes de batallar, güey ¿También ayudó a un verbo? Eh, no sé, no sé Pero Estirar la lengua, también Estirar la lengua Eh, güey, qué pedo Sé que había mejores Sé que había mejores Formas de enseñártelo, ¿no? Pero Igual Igual Y el delivery que tenías ahí, güey Era intratable, güey Porque también me acuerdo En tu batalla con el Eros Que La que le dijiste Que por Por batalla Por rivales como yo, güey También de que Claro Sacaste aquí, güey Sí, güey Este güey anda súper Fórico Esto va muy bien Claro, güey Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo, güey La parte de Yo tengo el puto flow Que se manifiesta ¿Me vas a pasar esta? Pues yo te voy a dar Mi flow Que se manifiesta Una leyenda 3, 2, 1 Que lo saque Que lo saque Que lo saque Llámale a tu puta madre Para que venga Y te rescate Yo soy Majin Buu En el combate Ya te he visto Chocolate Soy el más gordo De los gordos Yo te descompongo La verdad Flux Yo te pongo ¿Qué mierda Estás mirando? Tus papeles Los estás buscando Porque rapeando Eres muy decadente Y yo ni Beltrán Te gana siempre Hay una pregunta Que tiene la gente Eres un humano Muy tonto O un simio Muy inteligente Me la celebraste Obvio No, esa me Destrucción Aquí fue donde Yo dije Uy, mano Esto se está yendo Por el camino Que no Cuando él Tiroiza ¿Sabes? No crece cuando dijo Oye Siempre que veo la cara A un negro me da asco Era como suficiente O sea O sea O sea Mira Ese estuvo fuerte Pero cuando yo dije Oso Él va a insistir en esto O sea Yo, claro Porque yo dije Hermano Él se va a meter ahí Luego va a salir Y va a proseguir Pero luego Cuando él se plantó Y su minuto Lo abrió así Y yo dije Ok Este hermano Está decidido Con acabar Con esta transmisión El día de hoy Me parece perfecto Estuvo cerca Un compa me dijo Una rima No voy a decir cuál Porque involucra a otra persona Pero de Ah, hubiera dicho algo así Y no mames Ahí sí te funaban Ah, bueno Claro, güey Este, güey Pero sí, güey No, de hecho A mí O sea, yo siento Que mi límite Donde yo dije Ah, esto ya no me gustó Fue cuando Cuando dije Lo de liga, liga, liga Ok Eso a mí no me gustó, güey Eso es un montón Porque la neta O sea, es que la neta Y lo dije al principio De la transmisión, güey Yo cuando Cuando vieron como tantas fallas Como de la organización Hacia nosotros Ah, yo Mira, aquí está el reverso Yo se lo estaba Comenta y comenta En su directo De, güey No hay que tirarle A los compañeros, güey Este, hay que Hay que tirarle Hay que tirar Por freestyle, güey O sea, hay que hacer Batallas aburridas Pero así, güey Este Entonces yo sí tenía Como un coraje interno, güey ¿Sabes? Simón Y siendo que cuando dije Sí, interno, ¿no? O sea, cuando dije Lo de liga, 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 liga Ajá O sea, sí quería O sea, sí estaba tratando de Sí, sí, sí Pero no a gueto Sino como a Al Al De abonar la transmisión De abonar la transmisión De alguna manera, güey O sea, pero mamando Porque yo sabía que no iba a pasar nada Ok Pero sí es como un Eh, estate quieto, güey Ok Y no me gustó eso Bueno, no me gustó Que mis impulsos Me hayan dominado, güey Sí, ya A mí, a mí A mí la verdad sí me gustó Cuando tú lo dijiste Dije, no puede ser Este hombre no tiene ningún sentido Ya no hay nada Yo la vi con pilo, güey Cuando estabas diciendo Liga, liga, liga Lo volteaba Y el güey con creer Vamos a ver, verga En cualquier momento Esta mierda, güey Ay, qué puto Qué puto Liga Y es que aparte de eso Él mira la cámara Y hace Liga, liga Sí, sí, sí Ahí ni siquiera Le estaba tirando al gueto, güey Estaba haciendo un Lo estaba utilizando como arma, güey Sí, güey Lo aventaste La gente le está haciendo Willingham, metalingüista Y ya pues dice Que no nos deja hablar Meta, por favor Necesitamos que ¿Qué opinas del racismo, Meta? No, me dejó oscura este minuto Pero bastante gana De comer chocolate Vamos a seguir viendo, pues Obviamente Me la celebraste Obviamente Todavía va a ser cruel Me la celebraste Porque Johnny Beltrán es el rey Le tiene miedo a mis letras Y no son las triple K No Vete a la verga Johnny Beltrán Te gana en el freestyle No podíamos decir Ni gabbro No, no, ahí va, ahí va Dijiste que era el segundo Ahí va, ahí va, ahí va Es el segundo Ahí va, ahí va Es el primer minuto Es el segundo Ahí va Ahí va Ahí, bájale, bájale Ahí ya volvió, ahí ya volvió La verdad que lo digan Porque yo no le tengo respeto Así es Porque un español No me dice qué hacer Eso salió de tu corazón Desde el fondo Eso salió de mi corazón La gente le gritó como ¡Ah! Es que chique su madre Es paño Inserté audio De lo que es lo, güey Lo parte del oppressed Güey, es que yo sí O sea, realmente Sí tenía un verga Porque no hacen esto, güey Bueno, un verga Sí, güey text trees El rey Se a la Tres, dos, uno Loco, y ni siquiera lo absorbiste Loco, lo perdiste Entre gordo y negro ¿Quieres hablar de chistes? ¡No te digas, Johnny! ¡Usted le entiende eso! ¡Étale! ¡Mierda! Ahorita, mi hermano, vas a entender eso Maldito, grasudo, hijo de puta Con queso Con tu colega, Johnny Ustedes le dicen obeso ¡Johnny! ¡Obeso! ¡Johnny! ¡Obeso! Entendiste ese proceso Lo más cerca que tu nombre Y tu culcura vas a estar en el mismo peso Era una buena idea Era una buena idea Empezo se lo di Lanzando el maldito free La mierda era por ahí Esto es por ti Y también por mí Loco Yo estoy ganando el combate Ya se pone muy buena idea O sea, la mía ¡Cállate! Un cero de verdad y una barra de chocolate ¡Tiempo real! A tu puta casa, güey Le ayudaste a potenciar su rima, ¿no? Sí, pero esas son cosas que Se me hacen chidas, güey Sí, no, está chida, está chida Está chida va a ennudarse, no le dicen nada ¿Por qué? Está con madre de ennudarse Me pregúntala en la base A mí me mama A mí me mama cuando mi rival hace algo Que me hace reaccionar, güey, ¿saca? Sí, por supuesto O sea, y siento que él también lo hizo, güey Entonces siento que está chido No quedarte así Porque yo cuando quiero ganar una batalla así, de verdad Me quedo caído Sí, claro, sí, sí Me quedo arrinconado, güey Yo estoy hablando de gordo Y él está hablando de negros Al final, chistes negros No hay ninguna opción De esto, este 4x4 se va a tratar Y lo van a reconocer patrón a patrón Y ahorita mismo, de hecho Voy a citar la imagen Que hicieron en aquella ocasión Cuando pusieron la cabra No le estaban sacando el corazón Tú dijiste que era la cabra Entonces te estaban haciendo liposucción Liposucción Me estaban succionando, güey Me estaban haciendo liposucción Es injusto que te quites la camisa Cuando tú mismo pizcaste ese algodón ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? ¿En algún momento tú dijiste Voy a detenerme? ¿Por qué sigue ahí? ¿Cuándo se acabó, güey? ¿Qué han pasado, verga, no? ¡No! Todos están viendo Cómo en el mic lo controlo Siempre le dice al DJ Ey, yo, parala Porque no se las puede parar solo Al ver, ahí salimos del tema De rasco oscuro Se me ocurrió una respuesta Ahí en cabrona Y se olvidó, güey Frita el real, güey ¿Querés hablar de su verga? Hablando de algodón Camarada El mismo que pizca el algodón Es el mismo que hace la almohada Y el mismo negro que pizca el algodón Es el mismo negro que hace que su madre la muerga La alargó un vergo, ¿no? Sí Ese fue el pedido Y creo que eso le pasó durante toda la cafetera Ahí está tratando de recordar la respuesta Y no se me ocurrió Le dijiste tú no eres Tupac Tupac No, pero el... Este güey me había dicho Como de... Tengo una pierna tercera Y me ocurrió algo para eso, güey Y yo estaba de Verga, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Y no me acordé, güey Ya, el otro hay que cambiar, güey ¿Qué? ¿Por qué quieres que rapee rápido? Es que los de su raza Cuando no hacen algo rápido Pues llega el blanco A pegarles con el látigo Ya basta, ya basta Debe me saca de pedo, güey No se me ocurrió nada Me voy a romper el pedo al mismo Me voy a enseñar Me voy a enseñar Lo voy a demostrar Ahorita mi bolo Me voy a matar Y... ¡Jajajaja! Tengo demasiado estilo Mira que te mata el instrumental Mira, malafaga Como Johnny y Beltrán ¿Qué ha pasado? Yo pensé que Código Ya le había dado Código está conmigo Tiene los códigos rapeando Porque rapeando Yo sí soy tu papi Y si hablamos de la meta Yo llego a la meta Con tu alma Me llaman Ichigo Kurosaki No te llaman un Kurosaki Te matan por negro Porque soy Illuminati No, ya, ya Lo que sea Eso está muy infravalorado Mi papá Ah, bueno Ahí tengo que decir algo, güey Se me acabó la pila de Minier, güey Me lo cambiaron en la... En la réplica, güey Y ahí dejé de escuchar el beat Y ahí no lo sigo ya, güey Al último, güey Ah, la verga No lo sigo O sea, yo me estaba guiando Por los monitores Y en teoría le estaba pegando Pero no... Pero no bien, güey, ¿sabes? O sea, yo escuchaba golpes Y los medio seguía, güey Pero no le estaba pegando, güey Pero fue... Me intentaron boicotear, güey Sí No, pero... No, se le acabaron las pilas Se le acabaron las pilas, güey Vamos a seguir El pendejercio se salió, güey Que sabe la verga A perro Pero sus rimas No son polifacéticas Ya sé por qué me tira de negro En las métricas Sabes por qué al de aír Porque odia nuestra genética Odio tu genética Porque la verdad es patética Porque tus rimas son básicas O por qué no compites En la FMS de África De África De África No le estaba pegando el beat, güey Porque de África yo tengo los principios De África tengo los principios O por qué yo tengo este cuerpo Sin hacer ejercicio Yo sí hago ejercicio Hago sentadillas desde el inicio Johnny Beltrán Este flow le tira Le estoy cantando al de África Soy como Shakira Ya basta Tantas sentadillas te transformaron en Teorema Pero chale, güey Me cae ese pedo De no haber escuchado el beat al último, güey A mí sí me parece que era tuya, la verdad Por bastante No sé, o sea O sea, yo creo que podría haber sido Pero, o sea Me siento O sea, me siento Me vale verga Me vale verga O sea, me siento a gusto Habiendo perdido Porque siento de verdad Que se lo hubiera ganado Me hubieran jeteado, güey Y siento que es de esas batallas Donde ganas perdiendo, güey Ya Sí, eso sí Eso sí Eso que ni qué Igual saliste en mi vida, ¿no? Sí, güey Se viene el momento del tongo, anda ¿Quieren ver la réplica? O a la verga Ya viéndola otra vez A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Réplica! Mira, el César no me votó, güey Chinga su madre, el César, güey Pues es que dijiste la del simio, güey Oye, el Switch sí Un bergazo de réplicas Dicen por ahí, ¿no? Esa es lo que iba Yo todavía no entiendo el perro formato Y es de que ¿Cuánto es el margen? O de plana ya no debe haber No, es uno, güey O sea, el margen para que ya vaya es uno O sea, si hay Si no es diferencia de cero No es réplica, güey El güey le salía a todas así Pero, cabrón, güey, te esfuerzas Tienes que esforzarte para Para ponerlos así a la altura, güey, la neta ¿Qué pedo? ¿Vemos otro o qué? Otra, no vemos la réplica, la verga O sea, por igual te cortitas Bueno, dale, pues En cortina ¿Qué cosa? ¿La réplica? ¿La réplica es la de Joni? Sí, nada más Me gustó ¿Por qué? Porque el respeto Lo aceptamos Joni y Beltrane es el más completo Gritamos Joni y Beltrane es el más completo Ya lo notamos Claro que ya lo notamos En especial Gente como tú Porque yo soy tu puto amo Me tiras mi horto siempre Tú no puedes engordar, Ghetto Porque no tienes dientes Está bien Yo, y arriba sin lucir ¿Sabes por qué tiene la réplica y la dulce? Porque no tengo dientes Ya me pasé de dulce Te pasaste de dulce, eres patético Tú eres el dulce y hoy te come el diabético Pero Joni y Beltrane es la ley De bajar del escenario llorando como Sweet Pain Jamás me voy a bajar a llorar Yo estoy aquí solo para rimar Y el día que me baje para llorar Sé que la gente conmigo me va a celebrar Contigo te sale, pues celebrar Joni y Beltrane va a pasar Porque mira que tengo el progreso Changuito, ya ven de regreso Ya ven de regreso Ya ven de regreso Yo bajé y subí en el proceso Yo bajé porque tengo excéntrica en peceso Y este tipo no puede por su propio peso Esto obeso La verdad tengo el progreso Bajar que mierda voy a hacer eso ¿Para qué voy a bajar las escaleras Si ni quiero bajar de peso? Y me vas a bajar Ni lo intentes que no lo vas a lograr Lo tuyo es interpretar Y a mi favor como yo no mastico Sigue pa' masticar Tengo una pregunta para él ¿Con qué dieta se vaga el color de piel? Porque no tiene nivel La nueva mascota de Joni Pell Yo lo estanco Y lo mando para el banco No, ¿pa' qué? El color de piel Haciendo mierda un puto blanco Se acabó Se acabó El blanco Se acabó Se acabó Ok, a la cuenta A mí me sigue pasando tuya La neta Esta, ajá Es que depende Si ves la batalla así con los ojos Y no con la espalda Sí, güey Aparte yo sí me hubiera penalizado Las trabadas Porque sí En total creo que tuve tres En la batalla O dos No me acuerdo En total Y a mí sí me incomoda, güey Trabarme, güey Machín, güey